Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. El mundo de las revistas estaba alborotado por el fin de la relación entre Andercel y Kerem Bursin y los acontecimientos que tuvieron lugar después. Sin embargo, otro evento que sacudió la agenda esta vez fue la escena conjunta entre Kerem Bursin y Melis Sezen y las impactantes palabras de Melis Sezen hacia Ande. Andercel y Kerem Bursin alguna vez fueron una de las parejas más populares de Turquía. Sin embargo, los altibajos en su relación finalmente llevaron a una separación. Y esta separación afectó profundamente a sus fans. Las dificultades que experimentó Ande durante este proceso fueron objeto de intensa atención por parte de los medios y el público. Sin embargo, tras la separación, la concentración de Kerem Bursin en nuevos proyectos y su aparición en el escenario con Melis Sezen crearon un nuevo tema de discusión. Esa noche, Kerem Bursin y Melis Sezen actuarían juntas en un evento especial que se celebraría en uno de los teatros más prestigiosos de Estambul. Este trabajo conjunto del dúo recibió una amplia cobertura mediática y fue esperado con gran curiosidad. Sin embargo, lo sucedido a lo largo de la noche y especialmente los comentarios de Melis Sezen sobre Andercel se convirtieron en el evento más comentado de la noche. Cuando comenzó el evento, todos estaban ocupados preparándose detrás de escena. Mientras Kerem Bursin y Melis Sezen hacían sus últimos ensayos antes de subir al escenario, había mucha actividad detrás del escenario. Con el inicio de la actuación, el dúo subió al escenario y presentó al público un espectáculo inolvidable. En medio de los aplausos y vítores del público, Melis Sezen volvió al escenario después del espectáculo y pronunció un discurso. Melis Sezen comenzó su discurso con duras críticas hacia Andercel. Todos nos enfrentamos a dificultades en este sector. Sin embargo, algunas personas actúan constantemente como víctimas y utilizan estas dificultades como excusa. Comenzó Melis en su discurso y criticó el comportamiento reciente de Ande. El éxito no viene solo con la belleza y la fama. Requiere verdadero esfuerzo, disciplina y determinación, añadió. Estas palabras de Melis tuvieron un efecto impactante entre los asistentes. Kerem Bursin, por su parte, prefirió guardar silencio ante las palabras de Melis y siguió el curso de la conversación. Mientras Melis Sezen continuaba su discurso, insinuó que Ande había tenido un rápido ascenso en su carrera, pero que no había suficiente esfuerzo detrás de ello. ¿Ande ha experimentado un rápido crecimiento en el sector? Sí. Sin embargo, el verdadero éxito requiere trabajo constante y siempre hacerlo mejor. No hay que conformarse con participar en unos pocos proyectos y ser popular en las redes sociales. Criticó Melis a Ande y dijo al final de su discurso, esto, la forma de ser permanente en la industria es a través del desarrollo continuo y la huella en la noche. Si bien hubo murmullos y miradas de sorpresa entre la audiencia, los medios inmediatamente cubrieron este incidente en sus titulares. Si bien los fanáticos de Ande Ercel reaccionaron ante Melis Sezen en las redes sociales, era curioso cómo reaccionaría Kerem Bursin ante esta situación. Después del evento, las palabras de Melis Sezen y la actitud de Kerem Bursin fueron ampliamente cubiertas en programas de revistas y noticias. Era motivo de gran curiosidad saber cómo respondería Ande Ercel a estas críticas. Todos estaban ansiosos por ver cómo reaccionaría Ande ante estas críticas y cómo continuaría su carrera. Las críticas de Melis Sezen a Ande Ercel iniciaron un gran debate en el mundo de las revistas. El tiempo dirá qué impacto tendrá este evento en la carrera y la vida personal de Ande. Sin embargo, una cosa era segura. Ande Ercel estaba decidida a demostrar su valía una vez más después de estas críticas y a progresar aún más en su carrera. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.